Argentina Eh, o Australia No, no, no Vale, pues, le damos Vale, dale Dale Joder, pero Carri, y yo te digo 3, 2 1, ya A ti te ha tocado estudiantes El estudiante, te ha tocado El estudiante Que coño suena El, el es tu Eh, 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 sin mirar, sin mirar, sin mirar Sin mirar a la plantilla Sin mirar a la plantilla Sin mirar a la plantilla Tu madre tiene una polla Chuta de ahí ¿Qué es? Sabes que te voy a ganar, ¿no? Te voy a ganar Idiota Idiota ¿Te puedes saltar? No Joder Pasa, solo 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 Uli ¿Cuánto íbamos? Bueno Yo me acuerdo que gané una liga O sea, vamos a hacerla así Que hemos ganado, ¿sabes? Yo me acuerdo que he ganado una temporada Vamos 1-0 Hostia Eh, eh ¡Hostia! ¿Qué cojonas ha sido eso? Eh ¿Cómo que tengo un suscriptor? ¿Qué cosa? ¿Qué falso? ¿Tengo un suscriptor? ¿Te has suscrito? Sí Pero ¿Sabes qué? Tienes que hacerlo O sea, puedes hacerlo Uy ¿Por qué le he dado el pausa? Puedes hacerlo Como público ¿Sabes? Puedes darle para hacerlo público Ahora sí que no me salía O sea, puedes hacerlo Y pongo un anuncio Y ya no te sale Pero tienes que hacerlo Pero lo puedes Lo puedes Lo puedes Lo puedes hacer ¡Carrie! ¿Qué? ¡Que le hagas público! ¡No! ¿Qué dices? Carriagi ha vuelto a suscribirse Con Prime Su antigüedad es de todos meses A ver, escribe Escribe ahora Escribe Escribe dicho Eh Eh ¿Qué es esto? ¿Cómo que no sale? Es que no sale Y colocar eso Es que No, sí, sí, sí Pero si tendría que salir A ver, espera Un segundo ¡No! Joder Ahora te esperas Multiconos no Drops tampoco Recompensas no Joder Mientras centro Zapiola Joder No sé No sé dónde se mira Ahora Acá ahora No sé dónde se mira Eh Multiconos drops Recompensas Estén invitados No ¿Dónde se mira? No recuerdo Sí Configuración Canal No Eh Joder Es que Quizá Comunidad No Es que he pensado Joder No sé Pausa Pausa Es que no sé No sé Pero no te sale El emoticono En serio No A ver Parece raro ¿Eh? Lograr No Esto no es participación Ahora A ver O bueno Me sale un primero Pero no sé si es eso No 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 es eso No No Tiene que salir Tiene que salir una banderita No Eso Es que por eso Estoy buscando Ganancias Llevo 0,23 euros No Puede ser Que 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 locura A ver A ver A ver A ver ¿Todo el canal? ¿Puede ser? No Eh Espérate Lo voy a buscar en Google No 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 Te ves que parar tú Te ves que parar tú No 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 Espera 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 Eh ¿Cómo Poner ¿Cómo Poner Icono A suscriptores? Twitch No Youtube Twitch El emblema Ve a la sección Socio A ver Sección Socio ¿Dónde coño Está socio? ¿Dónde es socio? Afiliado Emblema de suscripción Está puesto ¿Tiene que estar puesto? ¿Tiene que estar puesto? Claro Sí Mira Emblema actual Te tendría que salir El de Colombia Ahora mismo A ver Si quitas Lo de Lo de Lo de Fundador A lo mejor Te sale ¿Sabes por qué? Puedes poner emblemas Pues a veces es raro Está puesto O sea O sea Si quitas una cosa Que pone De fundador Lo del 1 Que puedes cambiar De emblemas No sé si puedes poner Mío Míralo Pero míralo Joder Míralo Que lo mires Que lo mires Que lo necesito saber Para futuras suscripciones Joder Lo necesito saber Carrizal O sea Pera Falta Qué duro Joder Qué bien Qué defensa Míralo Míralo Un momento Es un momento Quítate lo del fundador A ver Sabes A ver si sale A ver Pero El 1 Gilipollas Que te quites el 1 Lo del fundador Es el 1 Quítate eso No me deja ¿Cómo que no te dejas Si te lo puedes quitar? Quiero que déjate lo juro A ver Me estoy rayando A lo mejor ahora Me estoy rayando Puntos por suscriptor ¿Eso qué es? Ojo Carrizal Buscando Me están rayando Me están rayando Yo me voy afiliado ¿Dónde tengo afiliado? Eh Ya me he perdido ¿Dónde está? Aquí Afiliado Visualización Sin anuncios Vale Solo los suscriptores Archivo solo para suscriptores Chat solo para suscriptores Ignorar el modo de lento Emblema de suscripción Josterar emblemas Adorno emblema Tendría que salir O sea Está puesto Para que salga Me parece rarísimo No, no Pero es rarísimo Me parece No, no Pero me parece No, no Pero me parece Una cosa más rara ¿Alguien es el carriz? Sí Ese no Bueno Se ponen una mierda Ese no Ahora Antes me ponía Que tenía Un guión De suscriptores Y ahora me pone Que tengo uno Cuidado Sí 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 Esto que carrizal Cristian Sí 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 O sea Antes me ponían un guión Y ahora me ponen un uno A lo mejor ahora va ¿Eh? ¿Quién sabe? Ahora tendría que salir Una bandera de Colombia Al palo Juanfran Ya sabes Yo Centrándome en esto El carrizal intentaba ganarme El hijo de la puta Corre delgado Que estás gordo Falta A penalti ¡Hostia! ¡Pero tírate! Carri ¿Qué? So ¡Ja, ja, ja! ¡Qué distracción! ¡Qué portero tengo! Te ha metido un señor De 40 años ¡Ja! La pulga Facilito Facilito, señores Vale, carrizal Corre, escribe algo Corre, corre, corre Rapidísimo, rapidísimo Pon a Pon a Pon punto ¡Joder! ¡No sale! Oye ¡No sale! No sé por qué Pero por qué no sale Es que no O sea, no lo pillo Y está todo puesto Es que claro Necesitaría que se suscribiera Otra persona Para que Para ver si Si, si ¿Sabes? ¿Y si no? Bueno, lo que cuenta Es la suscripción Pues que no sale el emblema Joder Christian Eso es lo que pasa Que a carrizal se acaba de suscribir Y no le sale el emblema De suscripción Te lo juro La estás fallando Tú los pases ¿Eh? ¡Peraldi! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Peraldi! Le da el circo y le da la pasada El puto... ¡Uy! Pero van a dejar a seguir Tenía cuatro años Mi padre me llevó ¡Chistazo! Ahí, 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 carri... Pues no lo voy a dar ¿Te he dicho? Hostia, el Cortilandia, tú ¿El Saúl está en el Cortilandia? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja a Saúl 08 en paz ¿Por qué? ¿Por qué ahora me sigues? O sea, ¿te has suscrito Y no me seguías? Sí que te seguía Babarracho ¿Y por qué me sale Que me acabas de seguir? Porque he dejado de seguirte ¿Y por qué? Pues normal que no te sacan el emblema ¡Uuuh! ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Tenía cuatro años! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué piensa? Me voy a ir a comer, lujo Vale, gay Que eres un gay ¡Olé! ¡Buah! ¿Qué te acabas de hacer? ¡Buah! ¡Joder! ¿Qué te ha cañado? Que sí, Alba ¡Wooow! Le he roto Le he hecho un ankle breaker ¡Faltaba! ¡Pero bueno! ¡Criminal! ¡Qué posesión! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Qué malo, eh! ¡Océu semilla! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Qué juega de pases! ¡Wooow! 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 Es verdad Si pongo el chat solo suscriptores ¿Solo puedes hablar tú? Eh, eh, eh Eh, eh Eh ¡Aaah! ¡Qué defensa! ¡Le he desgrado! ¡Todo balón! Amarilla sola ¡Todo balón! Solo amarilla Es que he paltado Pero ¿por qué ha sido balón? Me ha pitado por juego peligroso No por tal cosa ¡Oh! Vale ¡Oh! 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 Dice Manolo Espectacular regate ¡Hostia! ¡Uy! Me lo esperaba, eh Como buen mod Que soy Me traigo los anuncios Para darte Me traigo los anuncios Para darte pasta Si en verdad Da igual que todos trajes o no O sea Aunque Carrizol no se los trague Por estar Me siguen cobrando Por anuncios O sea Bueno Eso me ha rayado Bueno Que lo haya llegado ¡Eeeeh! O sea, no sé ¿Qué cojones ha hecho? Ha hecho un toquecito de tacón ¡Ey! ¡Tenía cuatro años! ¡Muuh! ¡Potadón! Pasa, pasa Estoy solo ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Que no llega! ¡Que no llega! ¡Que no llega! ¡Que no llega! ¡Eh! 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 ¡Focarrizol la has tirado al suelo! ¡Hijo de puta! ¡Que me saquen roja! ¡Que roja! ¡Ah! ¡No llegué! ¡Se ha pelado! ¡Uf! ¡Qué palabra más asquerosa! ¡Qué asquerosa! ¡Al portero! ¡Uy! ¡Que me la meto en propia! ¡Que me la meto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué bien! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Tocamos! ¡Qué hace! ¡Qué pase! ¡Mierda! ¡Quita, coño! ¡Que no venga! ¡No! ¡No! ¡Se se ha caído él! ¡No llegó! ¡Joder, puta! ¡Todo balón! ¡Todo balón! ¡Pero si no le he tocado! ¿Qué ha pasado? Espérate tú, que ahora va a las nubes Robo con V, muy bien, Cristian Es que era balón ¿Qué haces, tirando otro Vidi? Carri, que eso es en básquet y en fútbol Americano, no en fútbol ¡Lo puse a posta! ¡Espero, Cristian! ¡Espero, espero, Cristian! ¡Espero, espero que lo hayas puesto a posta Si no te pego ¡Oh! ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué defensa! ¡Qué! ¡Que no caiga, que no caiga! ¡Oh! Bueno No vamos a decir nada porque ha caído ¡Ha caído y corre la pulga, Rodríguez! ¡La pulga, la número 10! ¡Arranca el género del fútbol mundial! ¡Le puse a ver a mesa! ¡Le puse a ver a mesa! ¡Mesa, mesa, mesa! ¡Noooo! ¡Menuda fao! ¡Roja, boludo! ¡Roja! ¡Fabia, Fabián, la concha de tu madre! ¡Que mesa! ¿Qué es una mesa? Alba jugando sin seriedad A dar palos y el carri está jugando lo mejor que sabe Lo que te está llamando, ¿eh? Te está llamando malo ¡Pero, ¿por qué se agacha? ¡Se ha agachado! ¿Qué defensa? ¿Qué? ¡Oh! ¡Balón! ¡Balón! ¡Joder puta! ¡Balón! 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 ¡Sí! ¡Corre, pulga! ¡Corre, pulga! ¡El pulga! ¡Mortín! ¡Esa es la vela! Entra Facundo Farías Cuidado que en el delantero cafetero ¿No? ¡Bua! ¿Te imaginas? ¡Usted va! ¡Bala, pase! ¡Usted a piati! ¡Nada! ¡Balón! ¡Todo bola! ¡Todo bola! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pero qué hace! ¡Uf! ¡La pulga! ¡La pulga! ¡Mortín! ¡Ey! ¡Mortín! ¡Ostia! ¡Qué roja eso, eh! ¡Qué roja! ¡Roja y Peraldi! ¡Ostia! ¡No la has tirado lejos! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Qué cojones, tío! ¡La ha hecho la chilena a los huevos, tronco! ¡Presión, presión! ¡Corre, pero corre, Farías! ¡Si llegabas! ¡Ay! ¡Casi! ¡Toba! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones ha sido eso! ¡Corre, Farías! ¡Mortín! ¡A ver si se la meten desde ahí! ¡Ah! ¡Se ve la roja! ¡Ustia! ¡Vá! ¡A ver si se la meten desde ahí! ¡A ver si se la meten desde aquí! Se remonta Se remonta, dice Joder, mach Ni el Atleti, mach Uy, ¿qué me ha hablado? Caidara P Hostia, me se gustaba que se llamaba Leónidas Impresionante Qué nombre más raro Como Carrizal Carrizal juega del FIFA Sí, déjala No, déjala, déjala Mierda Bueno, te he ganado, que conste No, no, yo era Colón de Santa Fe Yo era Club Atlético Colón de Santa Fe Yo pensaba que yo era Colón No, porque Colón murió de cáncer de Colón Le dije eso a Letizy Y se partió el culo Eh, eh Eh, a usted le ha Oh, qué asco Vale, eh, no, no, cuando te iba, eh Venga, le damos Ni con Rose Le damos 3, 2, 1, ya Eh, hostia, mi defensa, tú Oh, yo juego con esta Qué coño Tenía cuatro años Miramos con el calvo Yo casi la meto, eh Sí, cola, cola Aquí juega Usain Bolt Oh, se va a Craef Se va a Craef Joder, el Coletas, tío Joder Se ha llevado Pero qué es esto Cabrón Ah, claro, y la deja Y otro anuncio Ay, Christian, Christian Qué pena, eh Otro anuncio se ha comido La Croix La Croix Joder Qué bien, qué defensa Mira, la va a poner Kilkenny Oye, ¿confías en Kilkenny, Christian? Digo Pero, ¿confiamos o no? No Uy, Dios mío, uy, Dios mío Qué criminal Con los tacos Hostia, hostia Roja Uy, qué robo Centro al área Centro al área Arriba Hostia Ya me ha puesto al área Uy Corre, la us Corre Corre, leyes La toca para Lewis Hamilton ¿Qué ha dado? Uf, está loco Me le he tocado ¿Y el calvo? Se ha acercado poco a poco Hostia Que gracia Entramos Perfecto Perfecto bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salió, salió, salió! ¡No, no! ¡Estaba jugando una bola de voleibol! ¡Es más pequeña! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Kraef! ¡Está loco! ¡No, no te quiero callar! ¡Que te calles! ¡Capitao, capitao, 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 capitao! ¡Me estoy volviendo loco, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Quita calla! ¿Qué dice, Carrizal? ¡Qué mano! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Se ha tirado! ¡Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado! ¡Es verdad, está! ¡Es verdad, es verdad! ¡Es verdad! Seguía de pie y me ha dicho... ¡Uhh! ¡Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado! ¡Se ha tirado, se ha tirado! joder y encima pero y si nada más no podemos serios vamos a meter no 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 venga es que defensa de reglas no los seis leyes y me la pela y me la pelo y me la pelo bar bar barba roja tío se me paró se puso linda mientras la llamaba hoy salió de rumba hoy va y se va flip otro fuera joder man es de cuatro con ocho hostia si no se puede jugar con ocho no puedo jugar me harry me dejas meter a uno y la de no expulsar te la sabes pero como jugamos con tres menos pero bueno pero bueno ojo casi le doy o que fisa ah 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 casi le pego ah pero que ha hecho por tiro se ha quedado mirando la pelota se ha quedado mirando la pelota ah se me paró se puso linda mientras la llamaba pero me ha metido otra vez el mismo joder el alba le será de los para que no juegue ah tres infectadores si me la pela hostia corre no hay calvo corre corre es tu momento es tu momento no 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 corre 5 infectadores porque crime me está corriendo no está puto loco si 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 no 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 llegas lugar no cómic lugar no cómic no 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 se remonta se remonta esto se remonta esto se remonta así eh esto se remonta así falta aquí se tiene que tirar porque pasa de 5 a 3 seguidores digo espectadores o sea o sea hello no 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 calidad vale es que no tengo defensa tío que defensa que portero vamos ahora vamos ahora que lo estoy pensando esto es un clásico hermano y ahora tengo una una persona he mandado de 5 a 1 penalti que se haya deshidrat te lo juro pues no expulso el hermano pero como he pasado de 5 a un espectador si yo he llegado escucha carrie de 5 a un espectador de repente tío 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 que si eres suplicado carrie si ha habido veces que he llegado a tener 15 ¿dónde estoy cayendo tío? balón 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 pero mi plantilla pero cuántos tengo con amarilla balón ah no y me dirás que no es balón ah no balón pero que pita que pase otra roja hermano pero que está pitando pero hermano pero mirad esto pero mirad esto esto que es si no tengo a nadie por esa banda pues se va a quedar así hermano que estoy jugando con 7 que estoy jugando a fútbol 7 me he metido a patada y sin balón el partido se acaba por rojas cárate Cristian hermano no lo estoy viendo se me ha bugueado la cámara ahora o sea te imaginas que ahora te gano carrie si ahora te gano carrie 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 hola te estoy hablando ¿por qué no contestas? porque no me apetece ¿qué digo? ¿y si ahora te gano? hola hola esa persecución pero ¿cómo se ha tirado? ¿cómo se ha tirado? si se ha tirado pero si le toca un poquito si le toca un poquito vamos 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 que asco que guarra tío que guarra pero sáltatelo sáltatelo que te quiero remontar el 1r1 carrie 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 es un gay es un gay que tengo cuatro rojas brother pero si mira esto pero cuando juegas pero porque hay una justamente esa banda no tenga nadie ya mira viejo corre viejo corre Y eso no es roja, ¿no? Corre, 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 corre No sé si no Balón, balón, balón Joder, hermano, es que acaban todos por el suelo, tío Otra amarilla, madre mía Que no tosas Fuera, 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 vamos, vamos, se remonta Vamos, vamos, vamos ¿Te imaginas que te remontó? Madre mía, que receta Como te remonte Qué bien Balón He ganado, vamos He ganado Otra roja, ¿pero esto qué es? He ganado, Alba, te he ganado Pero ¿Por qué pitas el final? Si se puede seguir jugando con seis He ganado Mira, hermano, mira esto Hermano, en el minuto nueve En el minuto nueve, ya, no viene el pulso a uno En el diecisiete En el veintis nueve, en el cuarenta y ocho Y en el cincuenta y nueve Bueno, este la has ganado Este la has ganado, pero el siguiente no lo vas a ganar El siguiente no lo vas a ganar, joder Joder Qué puta mierda es esta, hermano Pero el que se ha quedado por tener, ¿me invitas? No ¿Por qué? Ah, vale Pensaba Austria Austria, buah Como toque el Salzburgo A quien le toque el Salzburgo ha ganado Eh, nos toca la Bundes Es un payaso Bueno, ya hemos jugado en la Bundes ahora que lo pienso, o sea Venga, le damos, le damos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Buah Ahora se viene Es mi momento Poco patrocinadores O sea, hermano Y esto, y esto, y esto O sea Y patrocinadores, ¿qué? Ya, a ver De alguna manera habrá que cobrar, ¿no? Carezal No todos tienen la vida resuelta, ¿eh? Eh, no como tú Bueno, el Brentford le va ganando 2-0 al Tottenham, ¿vale? Para Por si alguien lo Oye, chavales, porque no es en las pesetas Yo ya estoy Me da igual, Christian, que estés O sea, te lo prometo que me da igual O sea, Christian O sea, me la pela O sea Que, Christian, si yo me voy ahora a comer ¿Y tú, Kerry? Yo Yo me voy ahora a comer Ahora, porque están haciendo la comida ¿Tú por qué te has ido a las Una de la tarde? La grandísima Qué bien Madre mía ¿Qué? Pero, Christian, que estamos jugando en uno para uno Tú no puedes A ver, ¿por dónde tira este gilipoño? ¡Qué bueno! ¡Ay! 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 Ah, pues después Después avisa Claro, cabrón Si esto es un uno para uno Y encima somos de Play 5 No hay Play 4 Freezer 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 ¿No te das cuenta de que soy tú, boss? Balón 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 ¿Pero quieres saltártelo? Que yo me lo he saltado Juegos con el negro Juegos con el negro A su casa Bueno, ya, o sea, yo he hecho lo mismo y me han petado penalti Es que esto es impresionante A la cueva A la cueva Estoy loco A la cueva Joder, tío Es que es reci... ¿Qué, qué, qué? Carrizal Eh... ¿Por cuánto... Carrizal, 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 carrizal ¿Por cuántos los has comprado? Por... Toma Hostia, vaya patadón, ¿no? No, compañera, no, compadre No, hermano, esto es una patada y encima racista Dante se llama ¿Qué hace? ¿Por qué se ha frenado así? Hostia, vaya patada, ¿no? ¿Qué patad? Oye, intenta que no hacer lo mismo que he hecho yo, ¿sabes? Va a ver, es de guardar 90 minutos La liga endesa ¡Bum! ¿Qué? Fala tu... Eh... Roja ¿Roja? Se la pela Se la pela Se la pela Uy, se la ha pelado Torre Es que yo tengo un negro aquí en la banda ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Oh, qué locura! ¡El negro! ¡Oh! Suéte Pues qué locura, ¿eh? En verdad, el negro Yo lo voy a fichar para mi nuevo carrera con Atlético de Madrid ¿Dantelo? ¡Sí! ¡Balón! 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 ¡Roja! 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 Pero saca la roja ¡Eh! Déjame lanzar Déjame lanzar Que esta yo la meto de aquí ¡Martín! Joder ¿Tanta potencial le he dado? ¡Casa de miro! ¡Hijo de puta! ¡Uy! 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 ¡Hostia! Le he quitado el tobillo, ¿eh? ¡Balón! 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 ¡Dios! Joderás ¿Tenés que sentáis con estos jugadores? No sé O sea ¡Balón! ¡Balón! Pero 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 que pita A ver a ver A ver al campeón Fuera el juego El día que yo muera Quiero ver mi cajón Pintado de blanco entero Con mi corazón Pongo otro minuto de anuncios ¡Dios! ¡Fuera Dante! ¡Fuera de aquí! ¡Joder! ¡Ya empezamos! ¡Arvid! ¡Cuatro faltas! ¡Madre mía! Tú llevas cuatro Y yo llevo seis faltas ¡Corre, Prash! ¡Qué bien! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Riquelme! Bueno No sé qué caño ha pasado Roja ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ole! ¡Oh! ¡Eso es Roja! ¡Es el último hombre! Pues yo soy Toni Kroos ¿Qué coño ha sido eso? ¡Mortel! ¡Amarilla! 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 ¡Sí! ¡Balón! ¡Roca! ¡Roca! ¡Sí! ¡Segundo palo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! El mismo dos patadas Es que la liga australia es muy ruda Hacen muchas faltas ¿Sabes? ¿A que sí, Gary? Sí Es de las ligas más duras, ¿ves? Como podemos ver ahí, todo balón Porque ha salido, tío Pero es que era todo balón eso Buen pase ¡Salimos! El Diego Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien ¡Pum! ¡Sí, Diego, Diego, Diego! ¡Hijo de puta! ¡Ah, me están haciendo un bloqueo! ¡Ah, me están haciendo un bloqueo! ¡Ah! ¡Joder! Sí ¡Corre! ¡Mortemir! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Falta! 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 ¡Quemado el portero! ¡Falta! ¡Gol! Me voy Es como, me voy Señores Hasta aquí el directo de hoy Como habéis visto Muy buen directo Una suscripción Sigo cobrando Muchas gracias por pasaros Y tenéis nuevo vídeo en el canal de YouTube ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!